hola qué tal amigos de la huerta del negro si te gusta el melón quédate allí sentadito no cambies de vídeo porque te voy a mostrar todos los detalles que necesitas saber para poder cultivar esta deliciosa fruta en casa así que como siempre no te lo puedes perder tanto el melón como la sandía son de las familias de las cucurbitáceas por ende el método de siembra es bastante similar recuerda que ya tengo en el canal un vídeo con todos los detalles para poder sembrar sandía tienes que tomar en cuenta que el melón es una enredadera rastrera por ende el espacio que vayas a delimitar en tu huerto para su cultivo tiene que ser lo suficientemente amplio para que se pueda desarrollar sin ningún tipo de obstáculo también tienes la opción de que crezca de forma vertical porque ella es una enredadera por ende se puede trepar en algún sistema que tú diseñes para este motivo al melón le gusta las temperaturas altas y muchísimo sol más o menos la temperatura óptima es 30 25 a 30 grados centígrados aunque hay algunas variedades híbridas que se adaptan muy bien en climas templados variedades de melón algunas variedades comunes de melón son cantaloupe son de origen americano y los más producidos en todo el mundo incluso en huertas particulares su piel es de reticulado grueso y su pulpa es anaranjada como de un tono salmón muy aromática y dulce melón piel de sapo este es uno de los melones de poco aroma pero de gran sabor dulce e intenso cuando está bien maduro es muy popular en algunas regiones de españa melón honeydew la fruta es similar al melón anaranjado o cantaloupe pero tiene un sabor más dulce contiene más agua y posee un color verde pálido o claro en su interior melón chino estos melones de intenso color amarillo son los más comunes en la zona de asia que va de corea a la india siendo china su principal consumidor y productor puede sembrar el melón en macetas sin ningún tipo de problemas nada más toma en cuenta que tiene que ser una maceta bien grande al mínimo unos 5 litros pero si tienes una más grande pues se va a desarrollar muchísimo mejor el melón siempre se va a desarrollar mejor si agregas materia orgánica en el suelo también tienes que tomar en cuenta que el suelo debe ser un poco arenoso sueltito poroso y sobre todo que tenga un muy buen drenaje el primer paso a seguir cuando las condiciones del suelo lo permitan en la eliminación de malezas o de residuos de cultivos anteriores también conviene remover un poco la tierra para que esté más suelto el terreno luego puedes añadir materia orgánica compost humus de lombriz gallinaza en fin la materia que tengas disponible para elevar el nivel de nutrientes presentes en el suelo para germinar las semillas puedes usar algún vaso o maceta pequeña como ésta también puedes usar bandejas de germinación si vas a sembrar varias plantas puedes poner una o dos semillas en cada envase por si una no germina en caso de que germinen las dos debe eliminar la que veas más pequeña y dejarla mejor para que se desarrolle en el envase la semilla debe germinar en un lapso de 5 a 10 días cuando tus plantas tengan dos pares de hojas o midan entre 5 y 10 centímetros de alto podrás trasplantar las haremos un hoyo en el sustrato y colocaremos nuestra planta luego bastará con realizar un buen riego recuerda que tengo un vídeo en el canal con tips para realizar trasplantes de forma correcta el sistema de tutorado es opcional no necesariamente lo tienes que hacer así la puedes sembrar y que se desarrolle en el suelo tal cual como yo lo hice la última vez pero sí es cierto que te va a ofrecer ciertas ventajas como por lo menos una menor incidencia de plagas y enfermedades en también una mayor facilidad al momento de la recolección y también puedes optimizar el espacio que tienes si no tiene un espacio muy grande donde la planta pueda desarrollarse pues puedes hacer el tutor para que se desarrolle de forma vertical la poda la puedes realizar cuando revises tu cultivo y notes que hay muchas hojas viejas deterioradas amarillas todas estas hojas es mejor quitarlas para que no le resten fuerza a la planta y además cuando tienen este tipo de hojas muchas veces tienen enfermedades y si las mantienes mucho tiempo allí pues esta enfermedad se puede expandir y destruirte toda la planta entonces cuando cortamos estas hojas la planta tiene un mejor desarrollo vegetativo posteriormente y también tiene una mejor aireación además que bajamos el riesgo de eliminar cualquier espora de hongo que esté rondando la planta y puede expandirse de forma masiva recuerda que si te está gustando este vídeo puedes suscribirte al canal para más contenido como este también dale click a la campanita para que youtube te recuerde cada vez que subo un nuevo vídeo las plantas de melón requieren bastante agua en el periodo de crecimiento y maduración de la fruta la falta de agua puede dar como resultado menores rendimientos tanto en calidad y la cantidad de frutos que pudiese cosechar debido a que las cucurbitáceas son como muy delicadas con el exceso de humedad yo te recomendaría que cuando riegues trata de no mojar el cuello de la planta ni las hojas ni las flores ni los frutos y esto va a reducir la probabilidad de que tu planta se enferme la cosecha del melón debe ser realizada una vez que se han tomado en cuenta varias características particulares éstas permiten establecer el momento en que esté listo el fruto para su recolección dependiendo de la variedad vas a notar que el fruto empieza a desarrollar estrías y a cambiar de color verde a amarillo o naranja claro también vas a ver que el pedúnculo empieza a secarse y desarrolla estrías todas estas señales nos indican el momento ideal para cosechar los melones una planta de melón puede dar más o menos frutos dependiendo del cuidado que le des de la variedad que sea y de todos los detalles que hayas tenido en cuenta al momento de su cultivo se estima que en promedio una planta de melón te va a dar de 3 a 5 melones hay algunas variedades que te pueden dar más inclusive a veces solamente te da uno porque al momento del desarrollo tuvo algún impedimento que hizo que no pudiese desarrollar más melones como por ejemplo alguna enfermedad la rotación de cultivo es una práctica muy favorable ya que esto hace que esa área donde tengas tus melones no se convierte en un hospedero para plagas porque al momento de que tú vayas moviendo tu planta al finalizar el proceso eso va a hacer que los insectos también desaparezcan del área donde la tenías previamente así que te recomiendo que si siembras melón digamos en un bancal cuando finalices y coseches no vuelvas inmediatamente a sembrarlo allí mismo porque probablemente se convierta eso en el lugar apropiado para que las plagas queden de forma permanente allí déjame en los comentarios cualquier pregunta que tengas sobre este cultivo también cómo ha sido la experiencia al momento que los cultivaste y en fin recuerda que estoy aquí para ayudarte siempre hasta la próxima